Muy bien amigos, nuevamente traemos un set virtual para ustedes. Set virtual, bonito, sencillito. Es una sala amplia, simplemente un escenario para hacer diferentes tipos de programas. Este programa, por ejemplo, puede ser para magazine, de farándula, o un programa musical, quizás un programa cristiano, pero también puede prestarse para un programa de deportes. Vamos a mover un poquito aquí los zoom para que ustedes puedan ver los desplazamientos que podemos llegar a tener en este set virtual sencillito, pero muy bonito, muy colorido, que hemos creado, con dos paneles que tenemos a los costados, que son como de vidrio, a la parte de atrás, si ustedes pueden verlos. Vamos a hacer un acercamiento acá. Esos dos paneles de vidrio, usted puede intercambiar las imágenes que tenemos ahí, ya sea por colocar, como yo tengo en el momento, es una secuencia de imágenes que he creado, que si usted compra este set virtual, yo se la voy a añadir para que ambiente un poco su set virtual. Usted puede crearlo, simplemente se lo envíe en una carpeta aparte, y estará siempre disponible para que cuando usted compre este set virtual, usted también adquiera esta secuencia de imágenes. Ahora, como usted vista, y me refiero a vestir, a colocar los videos que están a la parte de atrás, usted verá entonces un programa diferente de televisión. Bueno, si usted coloca, por decir algo, otra imagen, a la parte de atrás, y aquí voy a darle play a esta secuencia, para que pueda mirar, entonces aquí por ejemplo, si colocásemos ese tipo de video a la parte de atrás, y cambiásemos las imágenes que tenemos detrás de los vidrios, entonces digamos que vamos a colocar algo diferente, a ver, yo por acá me consigo, por ejemplo, algo así, pues entonces usted ya tendría, es un set como de noticias, o un set donde da notas periodísticas, ya depende como usted, por eso lo digo, lo vista. Si usted, por ejemplo, simplemente coloca el nombre de su canal a uno de los lados, pues entonces usted tendrá simplemente ese tipo de ambientación. Si usted coloca, por decir algo, a la parte de atrás también, a ver, yo voy a colocar en el televisor, un video que es como de deportes, entonces ya se convierte en deportes, y en los vidrios, que aquí lo llamamos glass, entonces usted tendrá una imagen deportiva, a ver, ¿dónde la conseguimos? Por acá, no. Disculpen que lo estoy haciendo aquí en vivo, digamos que lo tiene así, o quizás, ¿por qué no colocar unos balones? O una imagen de estas. Ya usted, entonces su set se ve diferente, como que cambia el color, la ambientación, y ahora usted tiene un set para deportes. De esta manera, usted, en cualquiera de los rincones de este set virtual, usted puede hacer su programa de televisión sin necesidad de tener que comprar, por decir algo, otro set virtual. Simplemente esta sala será todo su espacio para trabajar. A veces vemos programas y entonces se ven como muy amontonaditas las personas. Aquí las ponemos en un espacio mucho más amplio, porque usted lo que está trabajando es un Chroma Key, y luego junta los personajes en un solo lugar. Por eso, la utilización de los sets virtuales es algo que nos ayuda en el tema de producción. Cualquier persona puede creer que realmente este sitio sí es un sitio real. Hay un detalle importante, y es que donde tenemos los glass, donde tenemos estos vidrios, donde ahorita está el personaje con el balón, allá la imagen, usted va a colocar una imagen vertical, y ella se va a ajustar. Pero si usted coloca, en este caso, un video, y voy a poner un video, voy a poner este, por decir algo, él simplemente va a recortar el video en el espacio preciso, y no se va a ver a lo ancho, ni tampoco se va a ver de medio lado. Ya si usted quiere, lo ajusta, pero él va a coger solo el centro del video. El centro del video. Quiero que lo entiendan, porque quizás alguno compre, y diga, no me cuadro el video en este lugar. Solo va a ver una parte del video. El centro del video será lo que usted pueda ver en este punto. Por eso, aquí estas animaciones que yo hice, se ajustan completamente al espacio que tenemos. Pero, por ejemplo, ahí solo coge el centro de la pantalla de televisión. Entonces, ya entendiendo esto, espero quede claro. Ahora, si tiene dudas, puede hacer las preguntas correspondientes. También yo, por ejemplo, a la parte de arriba, si ustedes ven las luces, quiero que miren ese detalle, ven que las luces como que se mueven. Yo lo he ambientado con un videoclip que yo tengo, y lo he difuminado, es decir, le he dado canal alfa bastante, para que simplemente se vea como ambientado el brillo de las luces. Y si ustedes notan, se puede ver. Yo voy a intentar aquí, de pronto, darle un poco más de oscuridad, para que ustedes lo puedan detallar más claramente a qué me refiero. Voy a subirlo. Mírenlo. Ahí está el video. Y claro, si tenemos una fiesta, podemos ambientarlo con toda esa luz. Y este videoclip, cuando usted lo compre, yo voy a incluir este videoclip para que usted lo pueda trabajar. Recuerden, tiene canal alfa. Hemos aplicado un poco de chroma key en el negro. Y lo hemos difuminado en canal alfa, hasta el punto que simplemente se vea como ambientando. Hemos disminuido, disminuido, hasta que se vea simplemente así, que como que las luces se mueven. Y esto le dará cierto look a su set virtual. Como es natural, nuestros sets virtuales tienen tres entradas para presentadores o cámaras. Y en una de ellas es que usted va a colocar este videoclip que yo les voy a entregar. El espacio para presentador es la entrada número uno, que se llama Presenter. Allí es donde hemos colocado, por ejemplo, los cuatro personajes que yo tengo. Pero tiene tres entradas. Si usted requiere de más entradas porque quiere colocar una animación o algún dibujo, una imagen en 3D, adelante que se mueva, pues nos dice y nosotros vamos a agregar un poco de más de imágenes. Entendiendo esto, entonces vamos a dejar como yo les presenté el set virtual, con las luces, con el video de atrás y con la animación que usted puede utilizar el set virtual para Magazine o para otros tipos de programas que de seguro van a servirles, van a ser más bonitos. A ver, yo aquí me estoy equivocando un poco. Televisión 1, vamos a colocar el video atrás. Vamos a poner aquí en el vidrio la animación que tenía, la secuencia de imágenes. Y así entonces se ve ya como un set virtual para Magazine. Bien, amiguitos, muchas gracias. Los estimamos mucho. Agradecemos mucho el apoyo que ustedes nos brindan al unirse a nuestro canal, al comprar nuestros trabajos y también a las personas que aportan ideas que cada día nos dicen, mire, queremos que nos cambie esto o lo otro. Tampoco hacemos cosas tan complicadas y ya cuando nos queda grande decimos no podemos. Pero mientras podamos, vamos a ayudarles y queremos ser una mano ayudadora para que usted cambie su forma de hacer televisión. Muchas gracias a los amigos que nos compran. recuerden el nombre del set está ahí abajito, es el nombre del video, el precio y el modo de pago aparece ahí en la descripción del video, lo mismo que el vínculo del link para que usted se comunique conmigo por Facebook. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.